Me gusta eso como para el nombre de esta mesa, el tigre no va a dejar pasar a los fachos, le pido al equipo que nos grabe para preguntarle a otro tigre, o tigre, no tigre, al queridísimo Ramiro Padilla Tondo, analista político, intelectual, escritor, pues sí, efectivamente, el tigre no dejó de ninguna forma pasar a los fachos hasta el momento, se hicieron una serie de expresiones violentas, incluso por parte de los senadores y senadoras, durante la, pues vamos, la discusión, pero al fin y al cabo, prevaleció la justicia y la verdad, te saludo con mucho gusto Ramiro, también te ofrezco disculpas por haberte venido en línea en medio de esta, esta entrevista y confusión. Ah, no, no, no te preocupes, al contrario, un placer estar aquí con mi compadre Manuel, después de algún tiempo, no, esto, esto del Poder Judicial, lo comentaba y te acabo también, también he terminado otro enlace para un canal local acá, allá en el Senado, ahorita estoy en Guadalajara, este, ya llevo el viernes a la Ciudad de México. La, la tendencia que tiene la derecha a violentar, de acuerdo a sus intereses, lo que no les conviene, pues obviamente los retrata de cuerpo entero, y si, y si la gente tenía dudas de, de qué representa la derecha en este país, pues está obviamente reflejado en sus acciones de ayer, o sea, lo que no pudieron ganar en las urnas, lo, lo decía yo, el, 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 la fracción parlamentaria en el Senado del PAN cabe en, en uno de esos, de esos autobuses de turismo de los chiquitos, ¿no? O sea, en eso terminó Acción Nacional, en su, en su mínima expresión, el PRI también, o sea, quedaron reducidos a su mínima expresión, ¿por qué? Pues por su misma ceguera, las, las, en, eh, Toño, Manuel, mi querido Paco, si ustedes vieron, vieron este, eh, si entraron a Twitter ahora X, ayer, pues ya había, hablaban, algunos güeyes que ni siquiera dan la cara, hablaban de sedición, de rebelión armada, y que tomaremos las armas, tomaremos la calle, ¿qué van a tomar si no, no, no enseñan ni la pinche cara en, en Twitter, van a, van a querer, este, armar una rebelión armada de su computadora, el otro, este, pues el amigo favorito que está enamorado de Vicente también, diciendo sus cosas, ¿no? Zurdos de, de, de excremento y cosas de esas, y uno, por favor, señores, los, nosotros tenemos el ochenta, noventa por ciento del pueblo, los, los, los enderezamos a patadas, no, no hay necesidad, hay que jugar con las nuevas reglas, lo que, lo que se plantea con esta reforma, este, mi querido Toño, querido Manuel, Paco, lo que se, es, es, es que estamos sentando un presidente a nivel mundial, eso es lo que estamos haciendo, nadie, 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 este, tiene un sistema judicial como el que vamos a tener nosotros, y si este sistema judicial, imagínate con el noventa y ocho por ciento de impunidad, Toño, noventa y ocho por ciento de impunidad, bajamos a cincuenta, cuarenta, treinta por ciento de impunidad, va a ser un logro extraordinario, y, y para los siglos de los siglos, y eso no le conviene, eh, a la derecha, porque la derecha tenía maiciados a todos los jueces, lo que ha hecho Norma Piña es vergonzoso, es, desde la manera, desde la, de todas las maneras en lo que, este, en la, como se ha comportado ella, lo que hizo el INE en su momento, no, actuar como partido político, lo que hizo el poder judicial, actuando como otro, otro partido político, pues ahora se acabó, la, 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 y bien lo dicen, no, este, la república se acabó, a ver, pero vamos haciendo una precisión, la república, tal y como estaba concebida por la extrema derecha en este país, se acabó, estamos ante la refundación de la república, bajo circunstancias más igualitarias, donde ser pobre no sea una condena para, para que te metan preso quince años sin, sin, este, sin sentencia, es al final de cuentas una de las tantas cosas que tenemos que cambiar, Toño, y estoy muy contento, pues anoche me desvelé viendo la discusión del Senado, obviamente una discusión inútil por parte de la oposición, este, y de nuevo, este, la senadora de allá de Sonora, que no diré su nombre, pero está más para la casa de los famosos, que ahora está en boga, está más para la casa de los famosos, que para el Senado, todos ellos, están para un espectáculo televisivo, más que para, para estar litigando, estar, este, estar, ahí está, mira el ejemplo, ¿no? Lo que está gritando, o sea, totalmente desquiciados, lo que le pasó a, lo que planteaba también Sevilla, ¿no? O sea, la política, pues es, y lo ha dicho el presidente también, en política es escoger el menor de los males, y ahí está el resultado, señores, los mismos priistas, hago, hago, hago referencia a una, una frase maravillosa de los priistas, el poder se ejerce, no se comparte, Toño, eh, Manuel, Paco, el poder se ejerce, no se comparte, y si el pueblo le dio un mandato de mayoría calificada a Morena y sus aliados para, para enderezar esta constitución a la cual le movieron más de, a la cual le reformaron más de 500 artículos, este, que haría, haría sonrojarse a Pinochet, pues ahora estamos en el camino correcto para enderezar las injusticias históricas que permitían que, por ejemplo, un juez, eh, amparara, a, a, a las grandes, eh, compañías eléctricas españolas cuando les pegaba la gana, ¿no? Que al final de cuentas eso es, tiemblan todos, porque también, eh, saben que ya que el consejo de la judicatura se reforme, pues obviamente, y veremos cómo, eh, pues cómo ahora sí van a castigar a los jueces, ¿no? cuando iban a ver, que a ver, carnal, este, sucede que, que este señor por qué rico fallaste a su favor, pues te vas al bote, a ver qué hacen los jueces, ahora sí todos los jueces en el país van a decir, no me conviene porque va a haber consejo judicial, que me va a llamar a cuentas y me va a decir, a ver, carnal, cómo que, que usted está estado fallando, este, eh, Benjamín de la Cruz, reformaron 500 veces la constitución entre artículos primarios y secundarios, por ahí va, el asunto, nomás, búscalo en el, en el internet, y eso tengo, Toño, este, al final de cuentas, qué maravilla, que estemos viendo, este, tiempos, este, tiempos estelares para la república, como dije ayer, para eso pago el internet, nomás para ver, mirar, para ver llorar los fachos, ¿no? ahí lo puse en Twitter, y de verdad que es una felicidad, mi querido Toño. Sí, nos desvelamos, eh, quiero compartir también ese desvelo, me puse yo a escribir mi columna para el periódico La Opinión de Los Ángeles, sobre el debate, ¿no? pero también al mismo tiempo estaba viendo ahí cómo se peleaba todo el mundo, y cómo salía Lili Tellez a, 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 a hacer gala de su, eh, condición de lectura, de lectura, de lectora de Promptors, pero bueno, vamos a hablar de, 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 de la peligrosidad que esto representa. Le pido al equipo que nos grave. Comenzábamos con Paco Cruz, el queridísimo escritorio y periodista, nos habla de lo grave que es, eh, precisamente esas expresiones, y lo grave es que son esas expresiones violentas por parte de la derecha mexicana. Y nos advierte que esto no solo es la derecha, no es Claudio X. González solamente, no es el PAN, el PRI, eh, Movimiento Ciudadano, es la ministra presidenta Norma Piña. Y mire, le decía yo a usted, no podemos comprobar nosotros en sin censura que esta cuenta sea fidedigna, sin embargo sí tiene la palomita de verificación, y tiene muchos seguidores. Una cuenta que dice Norma Piña H, ¿no? Norma Piña Hernández, en la que hay constantemente posiciones, pues, muy cuestionables. La, el Poder Judicial ha negado a veces, eh, tener que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, tenga una cuenta. Pero fíjese, mientras se desarrollaban estos actos violentos en el Senado por parte de una serie de rijosos, terroristas, y, eh, pues, esquiroles, es, eh, alguien, no sé si la, no, no podemos decir que la misma.